Música Vamos a continuar escuchando las voces de más candidatos, en este caso quien ocupa el primer lugar de concejales, Guillermo Monzón por el Espacio CERN. La verdad que las expectativas son buenas porque el día acompaña con un hermoso sol, para que todos los vecinos y vecinas de resistencia puedan venir a emitir su voto. Bueno, la verdad que las expectativas son muy buenas, tenemos obviamente después un gran trabajo que hemos llevado adelante durante un mes intenso de campaña, pero veníamos trabajando en todo el periodo de gestión, la verdad que creemos que el vecino y vecina nos puede llegar a acompañar. Pero lo importante de todo esto es la demostración nuevamente que se está visibilizando ahora, democrática, los vecinos y vecinas, el compromiso que están asumiendo de la importancia que es venir a votar, porque también somos parte y responsable de la sociedad que tenemos, y por eso creo que es importante que los vecinos puedan venir a emitir el voto, y creo que estamos viviendo una gran movilización, por lo menos hasta la altura de la media mañana del día de hoy. Así que bueno, esperemos que los resultados puedan acompañar después de las 18 horas, pero creemos que lo importante de todo esto es la demostración cívica de la sociedad, principalmente los vecinos y vecinas de la ciudad, y creo que es importante que cada uno pueda venir a emitir su voto. Las expectativas son altas, así que seguramente después de las 18, 20 horas próximamente, ya vamos a tener algunas novedades y noticias respecto al resultado electoral. ¿Qué participación esperan para la jornada del día de hoy? Y creemos que podemos llegar a superar el 70%, recordemos muchas elecciones que estamos teniendo en el año, también tenemos la elección dentro de dos semanas del balotaje presidencial, así que lo importante creo que es importante que la gente venga a votar, y el porcentaje que creemos va a rondar el 70%, así que esperemos, vamos a ver si se puede llegar a cumplir, pero recalco, lo que se está viendo ahora es el gran acompañamiento de los vecinos y vecinas a media mañana del día domingo, así que esperemos que esto siga así para poder tener un porcentaje importante y todos seamos parte del resultado electoral emitiendo nuestro voto. ¿Dónde va a esperar el resultado? En nuestro local, ahí viene el 25 de mayo, así que ahí vamos a estar esperando después de las 19 horas aproximadamente, una vez que uno termine, recorrer escuela por escuela, ver un poco el trabajo que vienen llevando adelante todos los fiscales generales y fiscales de mesa, después de esa recorrida ya nos instalamos en el local de avenida 25 de mayo, 426, para esa manera de esperar.